¿Qué? ¿Te has levantado con las mismas ganas de ser millonario de siempre pero nada ha cambiado? ¿Alguien te dijo que te montarías en el dólar trabajando? ¡Era cierto! Solo tendrías que trabajar 1.486 años para cobrar lo que Missy ganará este año. Si hubieses empezado en el año 529 ya casi lo tendría, pero es que siempre vas tarde. Pero disfruteemos de las pequeñas cosas. Qué bien sienta dormir 8 horas un café para despertar, con lo que cobra James en una hora te podría invitar a 672 cortados. ¿Vas en transporte público a la universidad? Te pasas media hora en el bus aguantando el sudor, los gritos y el griterío pesado del bus. En todo ese tiempo el bono de Wayne gana 1.170 euros. Y sin bajar al metro. ¿Las clases de la uni son muy pesadas? Durante una hora tu profe de filosofía te da la chapa con su labia argentina, tiempo que necesita Di María para ganar más que él en un mes. Ya son las dos. En lo que tú tardas en sacar el tupper y calentar la comida, Cristiano ha ganado más de 2.000 euros. ¿Cuántos bocados crees que podrías hacer en 17 minutos? Mientras tú haces la cuenta, Luis Suárez ha ganado lo mismo que tú en una semana. Ya no hace tanta gracia la broma, ¿eh? ¿Tienes que pasar por gestión académica y entregar unos impresos? Necesitas mucha paciencia y calma. Y no te estreses al pensar que mientras tú esperas unos 20 minutos, Ibrahimovic ha ganado 560 euros. 7 de la tarde, hora de volver a casa. Otra vez viene el tren 20 minutos tarde. Seguro que a Babe no le importaría perder ese tiempo contigo esperando a que le caigan 760 euros del cielo. Pero llegas a casa y te pasas 5 angustiosos minutos buscando las llaves. ¿Por qué seré tan despistado? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué la vida es tan cruel? Mientras tú imitas a Mourinho, él ha ganado dinero de sobra para apagar una puerta nueva. Por fin es viernes y has quedado. Te duchas, te vistes, pero... ¿Cuánto tardas en conseguir tu peinado de siempre? ¿15 minutos? En ese tiempo Neymar ha cambiado 6 veces de look y se ha metido en el bolso más de 400 euros. Pues no entiendo por qué no se cambia de este puesto. ¿Te apetecen unas copas en lo que tardas en tomarte la primera o si le invita a sus colegas a tantas que ya ven el doble? No trastes de imitarlos o te echarán del club en menos de 15 minutos. Tiempo que Balotelli usa para liar la parda y meterse casi 200 euros en el bolsillo. Después de una larga noche solo madruga Guardiola. Pero claro, ¿quién necesita levantarse temprano si durmiendo 8 horas gana casi 17.000 euros? Y desde que he empezado a hablaros, Messi y Cristiano han ganado unos 100 euros. ¿Y tú? Bueno, lo importante era la salud, ¿no?